Y ahora, izquierda, derecho, en el medio. Medio. Vamos al medio. En busca de la estación de servicio. No, te la pudo creer. Cargando combustible acá en la Patagonia. Otra vez fin del asfalto. No sé, llegamos a Ceda Bariloche. Y bueno, volvemos al Ripio. Buen día, buen día. Rumbo a Bariloche en la Ruta 23, Río Negro. Pasamos la noche de una comisaría. Saliendo acá, la cameta tiene cadenas. Vamos a ir tranquilos, que una parte de asfalto y otra parte de Ripio. O sea, como dato, la Ruta 23 no es toda asfaltada desde la Ruta 3 hasta Bariloche. Vamos a darle que son casi las 11. Un grado. Hay neblina, pero no está nevando. Y eso es bueno. Y tampoco hay viento. Vamos a darle que son casi las 11. Ese ruido que escuchan es el ruido de las cadenas. Todavía no la saqué. Porque sabía que ahora comienza el Ripio. ¿Quién se quejaba de los buracos de Lanús? Ahora tienen acá, ¿eh? Vamos a pasar rápido. Y ahora, izquierda, derecha o en el medio. Ya avisei que va a dar mierda eso. Vamos al medio. Bueno, llegamos al pueblo que en teoría vamos a llegar ayer a la noche. Vamos a ver para cargar combustible. Creo que hay. Ah, este se llama Mosconi. Bienvenido, Cristian. No, Comayo. Acá estamos, Comayo. Barrio, primeros, pobladores. En busca de la estación de servicio. No, te la puedo creer. Cargando combustible acá en la Patagonia. No, por lo menos le voy a sacar las cadenas a la camioneta. Nafta Super. 155. Pero bueno, hay nadie, me parece. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, super. Super. Está bien. Solo. Mil pesos. Vamos a hacer otra más. Vamos a practicar. La practicación. Hicimos una parada. Tranquilo, miren acá. Un poquito de nieve. Y ahora falta bastante para llegar a Bariloche. Fin del pavimento 500 metros. El cartel que no quería leer. Más allá me habían avisado. Que la última parte antes de llegar a Bariloche va a ser de Ripio. Y está feo para los costados. Así que vamos. 30 kilómetros de Ripio para llegar a Bariloche. Bueno, venía por ahí, por la ruta 23. Y desvía acá. Para ver la vieja estación de tren. Que en realidad funciona, eh. Acá. Del tren patagónico. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, saliendo acá de esta estación. Estaba cerrada la parte de T. Pero fue lindo parar un poco. Porque ya veníamos con una ruta bastante complicada. Y falta. Así que vamos a darle. Que hay que salir acá. De este barro. Otra vez, fin del asfalto. No sé, llegamos a Bariloche. Y bueno, volvemos al Ripio. Bueno, con el lago Nahuel Guapi de fondo. Qué alegría. Estamos por empalmar la ruta 40. Hemos terminado de punta a punta la ruta 26. Acá en Río Negro. No lo puedo creer. Qué ruta. Qué historia. Levantarme hoy en una comisaría. Después de haber pasado una noche que casi no la cuento. No, impresionante. Así que ahora faltan unos 15 kilómetros para la ciudad de Bariloche. Aproximadamente. Y ya estamos. Ya estamos, se puede decir. Ruta 40. Ahora sí. Y el primer semáforo después de tanto tiempo. Bueno, antes de terminar este video. Vamos a parar acá en la estación de servicio a cargar. Tienen GNC, eh. Como dato. Vamos acá al último. Que tiene Infine nafta. Tengo una buena vista, ¿no? Precio de la nafta super 108. Y la Infinia 135. Bueno, acá en la estación de tren de Bariloche. También termina nuestro video. Espero que les haya gustado. Fue bastante aventura. Y... Nada. Hasta el próximo video. Suscríbanse. Vamos a darle. Vos, buenísimo. Bien. Te levantás temprano. Y mirás para pegarte un baño. La cantidad de canichas que tenés, amigo. Te volvé el toito. Loco, loco, loco. Pero nada. Tranquilo. Que todo tiene una solución. Y está, acá. Esa es la explicación de cómo bañarte. Vamos al supermercado. Miren lo lindo que es con el fondo que tiene este supermercado, eh. Es impresionante. No, esa madre mía. Acá en el hotel nos van a prestar. Culopatín. Así que los voy a llevar. Y ya me estaré ahorrando bastante gran, amigo. Y ya me estaré ahorrando bastante gran, amigo. Y ya me estaré ahorrando bastante gran, amigo. Y ya me estaré ahorrando bastante gran.